El Festival Navarra es la Música vuelve al escenario en su séptima edición y se va a celebrar después de un descanso de seis años. Y no solo vuelve a los escenarios, también a la mesa. Como novedad, después del concierto, el Restaurante Europa ofrecerá una cena con menú elaborado para la ocasión y la sobremesa con los artistas. Hacemos una cena gastronómica, cenamos con los artistas, o sea, los artistas van a cenar con nosotros en ese comedor, y después, sentados en la mesa, cantan unas canciones. Este es el concepto. Y después, ¿con qué lo vamos a acompañar? Pues con una sobremesa. La sobremesa que en todas las familias vivimos, las familias que tienen la sensibilidad, y creo que son casi todas aquí en Navarra, que después de una comida cantamos. Esto es lo que hacemos. Los grupos Pan con Chile, Puro Teatro y Son de Bolero, llevarán al Teatro Gallarre un repaso a la música hispanoamericana, tocando los géneros del continente. La cita será el día 13 de enero a las 8 de la tarde. Se cantarán desde balses del Perú a rancheras, corridos de México, boleros de Cuba, boleros de México, canción argentina, guarania del Paraguay. O sea, se va a hacer un recorrido por todo este rico folclore de Hispanoamérica. El encuentro gastronómico y sobremesa con los artistas, que tendrá lugar en el Restaurante Europa después del festival, tiene vocación de hacerse permanente a lo largo del año y perpetuar esa costumbre tan navarra de una buena sobremesa con música.